Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal después de dos días de inactividades sin subir videos por motivos... ¿cómo se dice? motivos universitarios. Ya estamos de vuelta acá y vamos a hacer lo de desafío de aterrizaje de viento fuerte ya que el otro día conocimos el de Funchal y un par más que con ganas de traer más de esta categoría de viento fuerte porque el que más me cuesta, así que creo que va a estar bastante interesante. Uy, entré sin querer a uno. Pero bueno, voy a dejarme acá porque justamente uno que quería hacer era el de Gibraltar. Como vieron, tengo una C en Gibraltar, o sea que pésimo, malísimo. Así que vamos a ver si podemos mejorar esa C con una B o si es posible, con una A. Pero bueno, vamos a hacerlo el de Gibraltar y después, no sé, iré viendo. Hay alguno que tengo ganas de hacerlo, por ejemplo el Divisburg también es muy bueno, pero bueno, no sé, eso iré viendo. Por ejemplo, acá tengo uno que es nuevo, que ahora estoy empezando a descargar las nuevas colecciones del mundo, pero bueno, no importa esto, estoy haciendo la intro muy larga. Así que nada, vamos con Gibraltar, así que vamos adentro con el video. Bueno gente, ya estamos acá y está cargando el escenario de Gibraltar. Vamos a ver qué tal nos va este aterrizaje. Bueno, como ven ya el avión está yendo para todos lados, nos tienen como muñeca de trapo. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. No sé si está bien el volumen, yo lo tengo muy alto el auricular. Ahí está, me gusta más. Pero bueno, vamos a ir bajando y creo que vamos a hacer una combina rápida hasta que estemos en final de la pista. Así que nos vemos ahora en unos segunditos. Bueno gente, ya estamos aquí. Vamos a ver qué tal se nos da este aterrizaje. Ya saben que tengo una C, la idea es mejorarlo, sacarnos una C o una A. Lo ideal sería la A, ¿no? Pero con una C, con una B, me conformo la verdad. Momento de concentración. Momento de concentración. No, fue una toma demasiado dura. Fue muy dura la toma. No sé, creo que es una C nuevamente. ¡Ew! ¡Una B! ¡Guarda, eh! ¡Ew! Yo creo que lo puedo mejorar. Me acabo de motivar esto. Creo que lo puedo mejorar. ¿Lo mejoramos? Sí, vamos a mejorarlo. Ahora en final nos vemos nuevamente. Bueno gente, ya estamos en final de Gibraltar nuevamente. Vamos a ver si podemos sacar esa A tan... Que tanto se hace desear. Me viene un poquito más abajo para no perder tanto recorrido. Que eso también te descuento puntos. Así que estoy más abajo que la última vez. ¡Uff! ¡Uff! ¡Sixi! ¡Fifty! 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 ¡Twenty! ¡Uff! ¡No, no! ¡Es una B otra vez! ¡Ahhh! ¡Es una B, amigo! ¡No puede ser! ¡Se me fue justo al final, Lulú! ¡Se me fue justo al final! Creo que lo hacíamos. Creo que lo hacíamos. Sí... ¡Ew! ¡Mejoramos el puntaje! Mejoramos el puntaje. ¡Ah! No sé qué hacer. Dice que la tercera es la vencida, pero creo que no. Creo que lo vamos a dejar hasta acá. Cualquier cosa lo dejaré para una segunda parte, un segundo intento. Haciendo el intento de tener todo A, pero bueno. Ahora sí, pasamos al otro aeropuerto. Bueno, por si alguien quería ver los puntajes, estos son los puntajes. Bueno, para el próximo aterrizaje, me llamó la atención este. Este desafío, que es Nand Wallach. Creo que es Alaska, si no me equivoco. Sí, Alaska. Comunidad Alaska. Vamos a ver qué tal. Mi puntuación, o sea, mi clasificación es una C. Y vamos a ver si podemos jalar, como hicimos recién, a una B o a una A. Pero bueno, este aeropuerto me llamó la atención porque es un lugar remoto. Así que vamos a apreciar un poco las vistas de este simulador con estos lugares. Así que una vez adentro, nos volvemos a ver. Bueno gente, ya estamos adentro. Estamos con el Cessna 152. Y que se me está yendo... ¡Wow! Está re sensible esto. ¿Qué onda? ¡Wow! Está muy sensible. Pero vamos a compensar el avión. Está demasiado sensible. Ahí, ahí, ahí. Ahí me gusta más. ¿Tengo flap puestos? Sí, tengo flap puestos. Así que tenemos que quedarnos dentro de la marca blanca. Y que está muy sensible el avión, amigo. Está demasiado sensible. No sé si tengo mal configurado el joystick. Pero está demasiado sensible. Bueno, ahí tenemos el aeropuerto a la izquierda. Es que no me animo ni siquiera usar la cámara externa de lo sensible que está esto. Pero a ver, vamos a hacer un ratito. Ahí está el aeropuerto. Por lo que sé, tenemos que pegarnos bien a esta montaña que tenemos acá enfrente. Y atrasar ahí en las... Bueno, la base, ¿no? No, te indica que no me sale un nombre. Vamos a ir bajando porque estamos un toque altos. Vamos virando. Bajamos la velocidad para poner otro punto flap. Damos la velocidad. Digo, damos más potencia. Guardo los árboles. Oh, está muy complicado esto. Viramos. Antes de pasarnos. Ah, me fui. No. No, me fui mucho. Así hay que tocar, pero en el punto. Así hay que tocar, pero en el punto. No puede ser, amigo. Casi. Estuvo muy cerca. A ver, ¿cuánto? Una D. Una C otra vez. Eww, pero mejoramos nuestro puntaje. Mejoramos nuestro puntaje. Pero bueno, vamos a hacerlo una D más. A ver si podemos conseguir la D. Yo creo que para una D estamos. La A. Ya te digo que... Para mí, por lo que siento, es prácticamente imposible. No imposible, porque nada es imposible, gente. Recuerden eso. Nada es imposible. Pero sí, muy poco probable que nos saquemos una A. Así que vamos a intentar una vez más para llegar a la B. Bueno, gente. Estamos otra vez en final. Venimos muy rápido. Lo estoy haciendo peor que la otra, creo. Es que acá en la montaña tenemos demasiada turbulencia, amigo. Demasiada turbulencia tenemos en la montaña. Vamos metiendo. Ah, es que estaba volando. Pensé que estaba en el piso. Estaba volando. Estaba volando y pensé que estaba en el piso, amigo. A ver cuánto ahora. ¿Qué pasó? Ahí está. No. Doscientos sesenta puntos. Doscientos sesenta puntos. Todo mal, boludo. Todo mal. Vamos a hacerlo una vez más. Una vez más, por favor. Bueno, gente. Ya estamos nuevamente incorporándonos para una básica y final. Lo que sí, ahora me vine un poco más a la derecha para ver si puedo encararme mejor. Pero por lo que estoy viendo, me he chocado contra esos árboles que están ahí adelante. Así que vamos a aumentar la potencia si subimos. Ahora sí, bajamos. Amigo, demasiada turbulencia. Bajamos. Botamos potencia. Relantamos. Y vamos al toque. Al toque, al toque, al toque. Ahí está. Uf, a ver ahora. Ah, me está haciendo otra pirámide. Listo. Una B. Amigo, conseguimos la B. Conseguimos la B, gente. Sí. Qué difícil que fue. Pero bueno, creo que lo voy a dejar hasta acá. Y si quiero una segunda parte con cinco likes, traigo la segunda parte pasada mañana. Pero bueno, la verdad que estuvo bastante complicado. La distancia recorrida en tierra, pero poco puntos. ¿Por qué? Ah, porque suena el ancho. Ah, porque suena el ancho. Pero bueno. Nada, gente. Muy complicado esto. Pero pasamos a la otra cámara. Bueno, gente. Ya saliendo de las misiones de desafíos de aterrizaje con viento cruzado. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un video cortito, pero es que estoy muy corto de tiempo esta semana. Espero para la semana que viene traerle más contenido y un poco más entretenido. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Ya saben que si llegan hasta acá con un like y una suscripción me ayudan un montón. Y si no les gustó el video, ya saben que está el botón de dislike. Que les pueden dar tranquilamente que no pase nada. Pero si se suscriben y denle al like me ayuda muchísimo mejor. Así que nada, eso, gente. Si quieren algún otro tipo de video simplemente lo dejan en los comentarios. Que lo voy a estar leyendo y en próximos días lo estaré trayendo. Pero bueno, ya está. Así que no vemos gente muy probablemente mañana. Aunque no lo sé. Pero bueno, nos vemos. Chau chau.